Cada vez que me acuerdo de ti lo paso tan mal Pues te llevo tan dentro de mí, no te puedo olvidar Porque todo de ti lo aprendí y hoy sin ti yo no sé caminar Y mis sueños cabalgan de noche, repican mis sienes el duro galope Me abrazo al recuerdo y grito tu nombre, ¿dónde estás amor? Amor, 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 ¿dónde estás amor? Amor, 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 ¿dónde estás amor? Cada vez que me acuerdo de ti te deseo más Qué impotencia tener que vivir sin poderte amar Porque todo de ti lo aprendí y hoy sin ti yo no sé caminar Mis sueños cabalgan de noche, repican mis sienes el duro galope Me abrazo al recuerdo y grito tu nombre, ¿dónde estás amor? Amor, 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 ¿dónde estás amor? Amor, 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 ¿dónde estás amor? Amor, 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 ¿dónde estás amor? Amor, 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 Gracias.